... Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. Andalucía registrará en este momento 285 niños ingresados en hospitales por bronquiolitis de los que 32 están en UCI. Desde la Consejería de Salud afirman que aún no se ha activado ningún plan extraordinario porque no se ha llegado al pico de la incidencia de la enfermedad, pero todos los centros tienen previsto un plan de actuación si se produjese un aumento de casos como activar camas o contar con más profesionales. Según ha indicado, una de cuatro cuadmas convencionales en hospitales infantiles están ocupadas y una de cada seis en UCI. A pesar de ello, ha pedido tranquilidad y la prevención es la base de esa enfermedad, al igual que ocurría con el coronavirus. Según la Consejería, la cuestión es que los niños tienen que generar inmunidad y si han tenido medidas de protección durante dos años como consecuencia de la COVID, no han podido hacer frente a otras enfermedades víricas y respiratorias estacionales. Arrancamos, PTV Noticias. Miles de personas se han manifestado este pasado fin de semana para reclamar mejoras en sanidad pública y evitar que los fondos se destinen a la privada o a la concertada. Según los organizadores, 20.000 personas han ocupado el centro de Sevilla en una manifestación en la que hubo representantes políticos de la oposición, a excepción de Vox y del PSOE. Más inversión en sanidad pública es el lema de la concentración que este fin de semana ha ocupado las calles de Sevilla en defensa del sistema sanitario andaluz. Los manifestantes reclamaron la estabilización de los 12.000 contratos falsos y la atención presencial 48 horas después de solicitar una cita. A este respecto, la consejera de Salud, Catalina García, ha demandado tiempo para efectuar estas mejoras. Nosotros entendemos que todavía existen dentro del sistema sanitario público de Andalucía muchas cosas que mejorar, pero también es verdad que nosotros llevamos en el Gobierno ni siquiera los cuatro años. Y en cuatro años el presupuesto de la Consejería de Salud son casi 5.000 millones de euros más, el 7,4% del PIB de Andalucía. Con lo cual necesitamos tiempo para seguir mejorando, para seguir mejorando las condiciones laborales de nuestros profesionales. Unas mejoras que el Sindicato Médico Andaluz hace extensibles a la atención primaria. Tanto es así que este sindicato ha acordado convocar movilizaciones el 16 de diciembre y el 12 de enero ante el Palacio de Santelmo. En caso de que no se produzcan avances en la negociación, la Asamblea acordó convocar un primer día de huelga el 27 de enero. Creo que esto ha llegado a un momento en el que no podemos seguir tolerándolo. Vamos a tener que estar ya de una manera decidida para obligar al SAS a que ponga remedio a este colapso, a esta crisis brutal de la atención primaria y que por fin se limiten las agendas a 35 pacientes. No se puede ver más de 35 pacientes adecuadamente en una mañana. El sindicato ha solicitado a la Junta, entre otras cuestiones, que las agendas se limiten a un máximo de 35 pacientes al día. De lo contrario, se precarizará el trabajo de los profesionales sanitarios. Además, exigen inversiones en atención primaria para aumentar el número de médicos y evitar el colapso del sistema. De no ser así, avisa el sindicato, Andalucía no tendrá médicos suficientes en atención primaria en los próximos años. En plano educativo, el Colegio Público Nuestra Señora del Carmen de la Pedanía de Torre la Reina de Guillena ha emprendido una campaña de apoyo en busca institucional y empresarial para sufragar una expedición de alumnos al Centro Espacial Kennedy de la NASA por la posibilidad de participar en un campus adaptado al ámbito educativo. Ese centro cosecha diferentes proyectos anteriores, entre ellos en el curso 18-19, entre 20 alumnos de ese curso, con el astronauta canadiense David Saint-Jacques, cuando él mismo tripulaba la Estación Espacial Internacional. También en 2020 realizaron una videoconferencia entre un grupo de alumnos de ese centro y militares españoles de la base científica Gabriel de Castilla en la Antártida. En otro orden, este mismo año, una representación del Colegio visitó, en los principios de julio, diferentes enclaves del antiguo Egipto por la invitación del Ministerio de Turismo y Antigüedades de tal país, en reconocimiento a su labor. Ahora, ¿quieren hacer este proyecto? En esta ocasión, viajar con una expedición de alumnos al Centro Espacial Kennedy de la NASA, Orlando, Florida, para vivir una experiencia inolvidable, ya que han confluido diferentes circunstancias para tomar esta decisión. Parafraseando a Kennedy, hemos elegido este sueño no porque sea fácil, sino porque es difícil, convirtiéndose en un sueño colectivo, profesorado, alumnado y familia, y donde nos vamos a dejar toda nuestra energía para hacerlo realidad. Los Consejos Sociales de las Universidades Españolas han terminado sus jornadas con el compromiso de unir sociedades y universidad. Durante el 24 y el 25 de noviembre se han celebrado en Sevilla estas jornadas anuales, de las que han asistido representantes institucionales y expertos del ámbito empresarial y académico. Durante dos días, responsables políticos, empresariales y académicos han analizado diferentes mecanismos para fortalecer la relación entre universidad y empresa. Estas jornadas han celebrado en un momento en el que se está tramitando en el Parlamento la proyección de la nueva ley orgánica universitaria, sobre la cual los Consejos Sociales han expresado una opinión muy crítica al entender que no van a facilitar la mejora de la gobernanza universitaria ni de su transparencia. Y no nos separamos de aquí porque la Politécnica lleva 12 años en Caracolas y su traslado a la cartuja aún no tiene fecha. Las instalaciones siguen en un cuestionable estado, mientras que el edificio Cátev sigue sin tener un uso. Muchas obras de la Universidad de Sevilla llevan paradas y paralizadas desde hace años y ahora, por culpa de la crisis, la subida de los precios o la escasez de materiales vuelven a estar en un plano olvidado. Además, la Politécnica no es la única infraestructura que está en peligro. La Escuela de Ingeniería Agronómica de Laupo, que se encuentra en este territorio, pertenece a la hispalense y por ahora tiene la misma fortuna. A ello se le añade los proyectos de reformas de las facultades de Medicina y Farmacia para los que ni siquiera se ha terminado el concurso de ideas. El próximo martes 29 de noviembre está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el gasto de 600 millones de euros que le corresponde asumir a la Administración General del Estado para la financiación de la línea 3 del metro. Así lo anunciaban desde el Ministerio de Transportes que confirmaban que las Administraciones, Junta y Gobierno, han llegado a un acuerdo para su financiación. La financiación del tramo norte de la línea 3 del metro que conectará Pino Montano y el Prado de San Sebastián, presupuestado en 1.300 millones de euros. En su intervención en la segunda jornada del MOU Forum Andalucía, la ministra de Transportes del Gobierno de España ha confirmado, después de meses de trabajo, el acuerdo para que esta nueva línea del suburbano hispalense sea una realidad cuanto antes. Porque este ministerio lleva meses trabajando, porque la ampliación del metro de Sevilla sea una realidad cuanto antes. Meses trabajando con la Junta en el texto del convenio con el que hemos llegado a un acuerdo. Pero, miren, la ley y los procedimientos administrativos deben cumplirse siempre, en todo caso, y más aún en un convenio que supone una movilización de más de 1.300 millones de euros. Y les anuncio que para cumplir con ese compromiso y para seguir con esa tramitación, en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará la semana que viene, el martes, vamos a aprobar el gasto de 650 millones de euros correspondientes al Gobierno de España. Sánchez ha remarcado el compromiso del Gobierno con la línea 3 del metro. La ministra ha insistido en que el convenio requiere cumplir con los procedimientos administrativos para que la firma se produzca cuanto antes. El Gobierno y el Ministerio de Transportes están estudiando cada una de las alegaciones presentadas al anteproyecto de la C40 entre Dos Hermanas y Coria. Para este tramo, que atraviesa el Guadalquivir, el anteproyecto se ha sometido a información pública o por una puesta de un puente frente a unos túneles. Una solución que esta última incluso se empezó a construir hace ya dos décadas. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha valorado positivamente las aportaciones realizadas del anteproyecto. Entre las instituciones y entidades que han formalizado las alegaciones está el Ayuntamiento de Coria, la Junta de Andalucía, el Puerto de Sevilla, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Según la ministra, una vez se hayan analizado todas las alegaciones, se decidirá que se puede incorporar y que no. Las estamos analizando, está precisamente en ese trámite de información pública que una vez tengamos todas las alegaciones, las estamos analizando y veremos lo que se puede incorporar y lo que no. Hay que hacer previo un análisis técnico. Yo creo que aquí lo que se ha presentado es un informe que ofrece la mejor solución desde el punto de vista técnico, medioambiental, económico, social y por lo tanto todas las aportaciones que se puedan realizar bienvenidas son, pero cuando tengamos evaluadas esas alegaciones, pues presentaremos el resultado. La Audiencia de Sevilla no aprecia delito de odio durante el destrozo de una carpa de box en la Plaza del Pumarejo unos hechos ocurridos en noviembre del año pasado y en los que se imputó a la ex concejal de Participa Sevilla, Cristina Honorato, y a Paqui Maqueda, representante de la asociación Nuestra Memoria. La Audiencia rechaza de este modo el recurso de apelación que se presentó a la formación de Vox para que se les imputara este delito. El Tribunal no se escuda en que fue atacado ningún colectivo especialmente vulnerable y que se respetaron los principios de igualdad y dignidad. Según el auto, no concurre ningún elemento constitutivo de dichos delitos y los hechos son concretos, acciones injuriosas y violentas tras los insultos que las imputadas profirieron a los convocantes de Vox. Y más sucesos. Este fin de semana, Sevilla ha cogido 60 pruebas de alcoholemia. La policía local activó controles aleatorios y dinámicos en diferentes puntos de la ciudad para detectar conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol o drogas poniendo en riesgo a los demás. La policía local ha mandado un comunicado para desmentir mitos a este sentido. Entre los detenidos, este fin de semana hubo una persona que quiso reducir su tasa de alcoholemia con saltos de capoeira. A ese respecto, la policía ha indicado por redes sociales que ni de esta forma ni bebiendo agua se reduce la tasa, a lo que ha insistido que la única manera para dar positivo es no beber si se va a conducir. 21 locales comerciales de Sevilla han sido distinguidos con el distintivo establecimiento emblemático de la ciudad de Sevilla que se trata de establecimientos que han solicitado y han cumplido con la ordenanza municipal que quiere impulsar la actividad económica con arraigada historia, singularidad y así contribuir a su protección y pervivencia. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por primera vez una ordenanza para apoyar y proteger a aquellos establecimientos que por su singularidad y trayectoria histórica forman parte de la esencia e identidad local. Los criterios pasan por ser establecimientos con más de 40 años de antigüedad establecimientos que desarrollen una actividad singular y establecimientos que contengan elementos con valor histórico o patrimonial protegido expresamente o destacable. El patio San Eloy, Casa Manolo, Bar Europa, Casa Vizcaíno o Casa Morales son algunos de los premiados. Vosotros sois el patrimonio cultural de Sevilla formáis parte del patrimonio inmaterial y material y más haríamos las cosas a las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, si no os diera calor para mantener vuestros negocios. Yo sé que es difícil. Las crisis golpean a los establecimientos, a los hoteles, a los comercios, a la hostelería y que a veces es difícil mantener un negocio con una trayectoria de tantos años. Por eso es digno de elogio que vuestros antecesores, muchas veces familiares, padres, madres y vosotros ahora hayáis mantenido vuestros establecimientos. La ordenanza reguladora de la concesión y utilización de este distintivo servirá de base para nuevas medidas concretas que potencien la conservación y promoción de estos establecimientos con ayudas económicas o regulación de bonificaciones fiscales. En vez de unos grandes almacenes hay muchas cosas en los comercios emblemáticos que se pueden comprar y hay una atención diferente. Los establecimientos emblemáticos son la seña de identidad de una ciudad. No lo podemos nunca olvidar. Son establecimientos que van más allá, mucho más allá de lo que puedan vender, de lo que puedan ofrecer una noche de alojamiento o una comida. Están hechos para dos tipos de personas. Para las personas que vienen de fuera a visitarnos y para las personas que somos de aquí. Con todo ello se va a desarrollar una campaña de comunicación y publicidad en torno a estos negocios y el diseño de una guía específica de establecimientos emblemáticos que será una de las propuestas de la oferta turística que el Ayuntamiento dará para la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El Paseo Colón ha celebrado este domingo 27 la primera edición de Calle Deporte, una actividad nueva de carácter gratuito y sin instrucción previa que ha tenido 23 actividades diferentes para los más pequeños. Unas actividades en torno al deporte como propuesta de ocio para las familias y así promocionar los hábitos saludables. Calle Deporte ha contado con 26 espacios para practicar y conocer actividades deportivas. Calle Deporte ha contado con 26 espacios para las familias y Sevilla se convierte esta semana en la capital de la descarbonización del transporte aéreo del sur de Europa. Un total de 200 vuelos partirán desde Sevilla con combustible sostenible. Cepsa suministrará un combustible producido en su parque energético La Rábida en Huelva a partir de huesos de aceituna y otros residuos vegetales del sector de la oliva en España a todos los vuelos de Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Vueling y Wiser que despeguen desde la terminal de Sevilla durante esta semana. Esta iniciativa evitará la emisión de más de 200 toneladas de CO2, el equivalente a la plantación de más de 2.500 árboles y permitirá a los aviones de estas seis aerolíneas despegar de la terminal sevillana con un 4,5% de combustible sostenible en sus depósitos, superando el objetivo del 2% que establece la Unión Europea para 2025. Asimismo, apoya varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, objetivo de desarrollo 7 en energía asequible y no contaminante, objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, objetivo 12 de consumo y producción responsables y el 13 de acción por el clima. Se trata de la primera vez que en un aeropuerto del sur de Europa se lleva a cabo un suministro de SAF de estas características. Parece que el mes de diciembre para Sevilla no solo será importante, sino en lo deportivo, sino también en lo institucional. El expresidente José María del Nido está empeñado en volver a hacerse con el control del club y no va a escatimar en esfuerzos. El próximo lunes, 5 de diciembre, se celebrará en el juzgado de lo civil una vista para resolver si el expresidente puede votar o no en la Junta a título personal. Lo que pide en este caso del Nido Benavente son medidas cautelares en su demanda contra el presidente José Castro y su hijo José María del Nido Carrasco, así como contra sevillistas de Nervión. De manera que, aunque no se resuelva el pacto definitivamente, sí pudiera votar lo que considera oportuno. Si esto se produce, el gobierno de la entidad podría dar un giro radical. Pero hay otra fecha clave. El 9 de diciembre se celebrará otra vista en el juzgado de lo mercantil. Según informan los compañeros del desmarque, aquí se conocerá la resolución del recurso a las medidas cautelares interpuestas en su día en este juzgado sobre la desagrupación de acciones en una demanda interpuesta contra José María del Nido Carrasco y el propio Sevilla Fútbol Club. Del Nido pide que, en el caso de que se le deniegue la votación, poder impugnar esta junta. El pasado mes de julio, el juzgado número 3 de lo mercantil de Sevilla desestimó la demanda del expresidente del Sevilla, en la que solicitaba medidas cautelares para suspender la agrupación de 32.000 acciones representadas a día de hoy por su hijo José María del Nido Carrasco, Nervión Grande y Enrique de la Cerda en el Consejo de Administración Sevillista. Eso sí, ante esta resolución, cabía la apelación del expresidente y 20 días antes de la Junta se espera la decisión final. En todo caso, aunque los distintos juzgados le den la razón a Del Nido Benavente y le permitan representar sus acciones, no está claro que el expresidente pueda votar en contra del pacto suscrito en 2019, ya que existen unas penalizaciones que tendría que asumir. De hacerlo, y teniendo en cuenta la posibilidad de que los americanos de 777 Partner voten en su mismo sentido, la Junta de Accionistas del 29D podría estar muy reñida. El Sevilla muestra sus ideas. El club nevionense ha comunicado a Papu Gómez, a Cuña y a Anuza, que no cuentan con ellos y que se busquen un nuevo equipo. Unos nombres que Monchi ha puesto sobre la mesa de San Paoli y el técnico argentino ha dado su visto bueno para que se efectúen estos movimientos. El Sevilla necesita cambios en la estructura de su equipo y también en la plantilla. Además, para que puedan llegar fichajes, con solo una ficha libre, el Sevilla necesita hacer hueco. Para ello, Monchi ha mostrado su lista negra y marca informa que está compuesta por estos tres nombres. Marcos Acuña, Papu Gómez y Andan Januzaig. El club les ha hecho saber a los tres que no cuenta con ellos para el mes de enero y que se busquen equipo. En Erbion son conscientes que tampoco pueden exigir mucho, puesto que todos tienen contrato en vigor, aunque tienen la esperanza que el nombre y el valor de mercado que mantienen pueda facilitarles en algo dichas operaciones. El director deportivo del Sevilla ha tenido tiempo para pensar en todo lo sucedido en estos últimos meses. Conoce al dedillo cómo se siente el vestuario y cuáles son las piezas que el entrenador le ha solicitado en este mercado. Todos estos primeros movimientos han sido consensuados con Sampaoli. Papu y Acuña le valían deportivamente al técnico argentino, pero se ha acordado que el Sevilla tiene necesidades más importantes, como un central, un delantero o dos centrocampistas que acompañen y ayuden a Fernando. Pero Monchi no se ha casado con nadie y tampoco le ha temblado el pulso, incluso con dos mundialistas. Varios equipos de sacados de segunda división han mostrado interés en conseguir a Loren Morón en calidad de cedido, por lo que el marbellí podría volver a marcharse, como ya hizo la temporada pasada con el español. Según informa ABC, el delantero del Real Betis no está teniendo oportunidades y eso es que ha estado en el banquillo todos los encuentros. 15 minutos lleva acumulados en todos los partidos de liga, teniendo en cuenta que no está ni siquiera en la lista para poder participar en Europa League. Cerca de cumplir sus 29 años, podría volver a cambiar de aires en enero. Loren aparece en el mercado como una opción interesante para reforzar la delantera de un buen número de conjuntos con aspiraciones de ascenso en la liga. Y el Real Betis Barón VI ha caído este domingo ante el Real Madrid por 18 puntos de diferencia. Un encuentro en el que los blancos se hicieron con una victoria cómoda, 55 a 73. Los de Luis Casimiro apenas tuvieron opciones ante la superioridad técnica y física de su rival. Hemos hecho un digno trabajo defensivo, dejar al Real Madrid en 10, 11 puntos en algún cuarto, que no lleguen a 20. Un equipo que anota de media 90 puntos, está de media 90 puntos, pues que lo habíamos dejado en 73. Dice que hemos hecho el trabajo defensivo necesario, que hemos estado con algunos errores evidentemente grandes, pero pues ha sido otra vez en ataque, donde estamos teniendo problemas para producir puntos. Y ahí es donde radica el no poder haber competido mucho más contra el Real Madrid. Después de la información deportiva damos paso ya a lo que nos separa el tiempo para este lunes. Tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. El sol se dejará ver en la mayor parte del día. Temperaturas en descenso. Las mínimas se situarán generalmente sobre los 9 grados en toda la provincia, bajando a los 8 en Écija, o hasta los 6 y 7 en Constantina y Castillo de las Guardas. Donde más se notará esta bajada de temperatura será en las máximas, y en especial en las sierras, que bajarán hasta los 15 grados. 20 tendremos en Lebrija y Sevilla, que será la máxima más alta, 18 grados en Écija y 17 en Morón de la Frontera. Y los vientos serán del noroeste, con rachas fuertes también en las sierras. El evento danza y números cidicenses han dado la cita en diferentes escenarios de Sevilla gracias al FES. Hoy es la entrega de premios escenarios de Sevilla y este año será el artista Alex Odo Gerti el encargado de conducir esta gala. Este evento supone un necesario reconocimiento y apoyo al sector de las artes escénicas de la ciudad en un marco de motivo, encuentro profesional, festivo y de celebración. Se trata de un acto muy especial en el que las salas de escenarios de Sevilla agradecen a los artistas y a las compañías su indispensable trabajo a lo largo de todo el año. Nos despedimos, volvemos esta tarde con más actualidad a las 8 y media en PTV Noticias Segunda Edición. Pase muy buen día y muy buena tarde. Dile, que la amaré por siempre. ¿Cuánto te durará esa por siempre? Hasta que el cielo y la naturaleza digan. ¡No te durará si te durará sin carla! ¡Aguien y me espiaran lo pierda!